que viene jugado por Rucheta, Rucheta que la toca sobre el sector izquierdo, ahí va Defensor de Camaceres, viene para Cagli, Cagli para Rosa Quinteros, y este que la juega para la posición de Rucheta, de Diva, esa plata es la izquierda, ahí va Defensor de Camaceres con Ferraro, Ferraro que se la juega por izquierda, mete el centro, ahí va Ferraro, el centro es el área, ahí va Rosa Quintero, ¡Gol! 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 De Defensor de Camaceres, gol del colombiano, gol de Rosa Quintero, ganó en el área de cabeza, la puso lejos, junto al parante derecho de Díaz Perú, para ganar el partido en la agonía, para poner en ventaja a Defensor de Camaceres, para que el Rojo gane sobre él ahora, otra vez, con el gol del colombiano, con el gol de Rosa Quintero, para que se grita bien fuerte en Ensenada, para que el sueño, para que el sueño de pelear por esta clausura, empiece más fuerte que nunca, ¡Gol de Defensor de Camaceres, gol de Rosa Quinteros! Explosión de gol, explosión de festejo, Defensor de Camaceres 1, ¡Línear 0!